De hecho, si por mi fuera me lo pondría en rojo, soy muy amante del rojo Hombre, lo noto así porque no me deja mirar patrón, la verdad Quieto, bravo Yahu Tengo que mejorar la cantidad de estimulantes cuando tengas puntos, son más útiles Primero la vida y la resistencia Mira que chulo Con los señores Vale, Kyle no podrá acceder a determinados caminos hasta que cuente con lo que es necesaria Vale, este es el frente de mapas No puedo llegar hasta allí, encontremos otro camino ¿Qué era por ahí? ¿El mapa era eso? Ah, el mapa era este ¡Ay! Pobre marito, estaba aquí tranquilamente Pues toma, lo mato ¿Por qué? Porque somos así los seres humanos Es increíble El rojo es muy de los sí Yo es que igual tengo un poco del lado oscuro No me cañaste ¡Ojo! A ver, nuevo poncho adquirido ¡Ojo! Pero el poncho ¡Qué guapo! No, pero bueno, venimos de galo ¿O qué? ¡Ojo! El blanco está guapo ¿Mantis? ¿Qué mantis? Ya me han hecho spoiler Toma, ponchete ¡Toma! ¿Qué vamos, tú? ¡Parkour! Esto para recuperar vida Guardar, etc. ¿De dónde? No ¿Esto qué es? ¿Un... ¿Un hachetor? Alguien ansioso por llegar a la cámara Usaría esto ¡Oh, bueno, carajo! Viaja a la cámara El investigador Metriculosos apuntes sobre la esfera de energía Que dejó el investigador en Bogano Alguien... Alguien vivió... Ah, esto es de antes, coño Viaja a la cámara Una herramienta que utilizó un viajero Que quería llegar a la misma esa cámara La herramienta La he dejado ahí Cago en la planta Lo huevo Vale, por ahí ya hemos estado Tenemos que ir bajando Según entiendo Sí, a ver, ya A ver, me lo he imaginado Eso sí, no sé qué mantis O sea, que no sé qué nave es todavía Toma, por culo Vale, eso de arriba es la fuerza ¡Hola! Eh, tonto Mira, mira que se lo come ¿Cómo que corre? Lo mato Yo te mato, tonto Que soy un caballero Jedi Tonto Venga, que he atacado a otro Más que a menos hoy tengo A mí Te crujo, tonto Escanea, escanea Qué guapo, ¿eh? ¡Gira! Guía de no sé cuánto Los... ¡Uy, madre mía! Corta la lengua Con una combinación de las Fuerzas y ataques Y bla, bla, bla Altamente peligroso Y recientan a las Las pedras láseres Pues más duran dos mierdas Depredadores alfas Estas criaturas atacan Con una lengua adhesiva Que se puede alcanzar No, que puede alcanzar Los ocho metros de longitud Que se cierra sobre la presa Para arrastrarlos Hasta sus fauces Pues la verdad es que Ha salido verga, amigo Qué guapo, ¿eh? ¡Bua! Qué guapo Dice, corre Corre, ¿de qué? Ese viene Rip Gente, no pasa nada Mira, y me ha dado Un golpe Bueno, este sí Porque me ha dado un golpe Porque me ha cambiado el objetivo Que si no No lo da Esto no Esto tengo que hacer algo Con el robotito ¿Me deja hacer algo con este? Ah, vale No consigo que funcione ¿Lo has caneado? Ah, va a canear el bicho, ¿no? Bograt Bograt Ah, mira Me iba poniendo el nivel de la fuerza Y los puntos que tengo disponibles Porecito, tío Vale, ¿podría subir? No lo sé Vamos a ver el mapa Vale Tengo que subir ahora Para llegar ahí Sí Tenemos que subir Disponible Vale, tenemos que subir Justamente por la izquierda Justamente lo que hemos visto Que hemos dicho ¿Por ahí será? He dicho No, no creo Pues sí, sí creo Ay, pero no puedo ir por aquí, ¿verdad? No, por aquí tampoco, ¿verdad? No Vale, esto va a ser Para cuando podamos ir por la pared Pero de momento no podemos ¿Verdad? Es que me voy a caer Me voy a matar ¿Verdad? Entiendo que sí He visto por aquí otro camino Que va a ser por ahí Realmente no puedo andar por las paredes De momento Bueno, a ver Tengo un punto disponible A este no ¿Cómo eran las habilidades? Ah, las habilidades Son en las runas esas No puedo hacer nada Aquí es donde pongo las habilidades Bógano Bueno, bógano Me he dicho Descansar Otra vez, venga Que sí Eh... Habilidades A ver qué tengo ahora ¿Esto qué es? Sintonía con la fuerza Aumenta el máximo Del medidor de fuerza No, aumenta la vida máxima De cala Me lo han dicho Que aumente vida, ¿no? Que vaya por esto Full vida Entonces Yo que iría full Nah, yo gente Lo siento mucho ¿Vale? Vale, dice Cuando tengas la habilidad De empujar con la fuerza Vas a poder empujar Algunas puentes Que hay ahí Para pasar al otro lado Vale, de momento no tengo De momento voy a ir Si tengo mucha gente Voy a ir full daño Vale, ya sabéis que yo soy Muy lado shit La verdad No soy tan jedi Sinceramente Yo soy daño a tope Soy maldad pura y dura Vamos a descansar Para tener esto Ya está Ya está Recuperado Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí que se podría Venir por aquí, ¿no? Vale, el objetivo principal Es justamente ahí abajo Pues saltito Vamos a matar a todos estos No he hecho nada, ¿no? Hablé que se partió Ah, bueno, bueno, bueno Más que nada Para esto voy a matarlos Por el El 12 Se lo mató Mi defensa no estaba ahí, ¿vale? No me trae más que nada Por el tema de los puntos Que me renta a matar Todo lo que vea, la verdad Un poco cruel Pero, bueno Lo mato, ven aquí Ven aquí, te mato No, pero más se lo mataría Uy, ese vergo gordo, ¿eh? Hostias Digo, estoy escuchando algo gordo Mi amigo Manu Manu playa, tú Qué fuerte Está ahí arriba ¿Ves algo ahí dentro? ¿Y esto? Vale Mejor de esfuerzo y daño Vale Uy, todo huye ¿What? Ah, ahora ya aprendo a A correr por aquí, ¿no? ¡Ju! Difícil, maestro Difícil, maestro El camino es difícil Aunque parezca imposible Con perseverancia Y la fuerza de tu lado Podrás superar cualquier obstáculo Ya garen para otro Recorrerás cualquier senda Vamos Tienes que llegar a esto El caramelo Ailio en arena De play Pues que se carguen los modelos De que pasa O sea, los modeladores Allí, obviamente La ministra Vale Corre Y salta hacia muros Estriados Para no sé qué Ah, coño, va Y yo me dejando patada Va Pero más rápido, cabrón Si no más Pero, ¿cómo que torpe? Si no me lo has puesto, perro Vamos a saltar aquí Abre Claro, iba a hacerlo Como el Titanfall Ahí, todo rápido y tal Pero, ¿qué va? Si me lo ha puesto No hace falta darle a nada, ¿verdad? Venga Vale Vale Con perseverancia Y la fuerza de mi lado Recordaba viejos trucos Ah, pero ya no he podido Ya no hace falta que vaya para allá No Vale Pues ya está Hemos conseguido eso Perfecto Justamente es la que nos podía saltar Otra vez para atrás Mientras mi amigo Manolete está ahí arriba ¿Cómo te llamas? Ligeralza Ligeralza, bienvenido compañero Bienvenida Eh, pero no tan fluido como yo esperaba ¿Sabes? En plan que en el Titanfall Titanfall es muy fluido, tío ¿Le enseñas el atajo ese otra vez? Ese aquí, ¿verdad? Sí, vale Eh, aquello Opa Vamos a ver aquello Vale Buff Es una zona de meditación La usó Alguien familiarizado Con la orden Jedi Manolete y pieza de plata La usó así Vale Pues ya he encontrado esto por aquí Parece que es un poco raro Porque para Para exponerse Tengo que darle al espacio Cuando de normal espacio Para saltar Aquí no Aquí él Ya ha saltado como tal ¿Sabes? Vale Pues para allá que voy Vale Eh, una cosa Tengo puntos de habilidad ¿Se ve arriba a la derecha? Vale, no lo tengo nada Vale Vale, pues ahora sí que sí Era para 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 Vale Es ahí delante ¿Verdad? Vale Nah Esto es ya Otras cosas, tío Epa Ah, que va a coger un poncho ¿Qué es eso? De uno Nueva interruptor para la espada Láser Uh, vale Los habilitarios Puedes cambiar Vale En el mantis El mantis le entiendo Que es la nave Que me darán En un futuro No muy lejano Ok Vale Acuérdate que en el inicio Hay una pared ¿Te refieres a este, no? ¿O no era esto? Vale A la derecha Y sin explorar Y a la izquierda Se supone que el objetivo es Se supone que el objetivo es Hacia la derecha Vamos a ir primero por aquí Pues se supone que No sé ¿Qué puede ser para arriba? Ya voy a saltar por aquí No sé si voy a saltar por aquí Ah, mira Están pegados aquí Me voy para allá Me cago en tu madre No voy a tu Este cómo corre Cominado Escanea, escanea Escanea a todos los bichos La torre alta Es el objetivo ¿Encontraste algo? Torre alta Ah, vale Lo veo Vale Ya lo he visto Vale Ese de ahí Vale, vale 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 Justamente lo que está para allá De hecho me lo pone Llega hasta no sé dónde Vale Por allí no voy a poder llegar Al menos desde aquí No puedo pararlo No puedo pararlo Y tirarlo desde aquí ¿Verdad? Upa ¿Me puede cargar el bicho este? Es que es súper grande Es muy grande Pensaba que era más pequeñito Pero es putamente enorme Vale, aquí es donde estaba antes ¿Verdad? Vale Vale, es el que está en amarillo de lado Sí, el que está por allí Vaya Vale Pues es por allí justamente Vale O sea, es por atrás O al menos he visto por ahí algo amarillo No sé si eso era no explorado Ahora lo miraré igualmente A ver Ah, yo creo que esto simplemente era el que no estaba explorado ¿No? Ah, mira, yo por aquí Mira qué guapo, eh Hay que reparar el brazo conector Para utilizar este ejercicio ¿Qué me das? ¿Qué me das? No, pero yo no para la espada láser adquirida Valor, sabiduría Dos O lobado Lobado y lobado ¿Eso es el camino principal? Vale, sí, eso es el camino principal No parece disponible como tal Vale Vale Entiendo que no puedo ir a por este ¿Verdad, gente? Entiendo que no Porque esto necesita Hay que reparar el brazo Vale, de momento no Seguramente luego te hay que volver Vale Bueno, seguramente no Tengo que volver, sí, 100% Ah, pues menos mal Se ha puesto solo Pensaba que me mataba Tú de camino Este es para ir al principal ¿Verdad? Sí Vamos a por el principal O sea, vamos a por el camino nosotros Vale Oh, que dos, que amigo Una carrera ¡Eh! ¡No vale! ¡No vale! ¡Vaya, prepárate! ¡No vale! ¡No vale! Vale, bicho ¿Cómo corre tú? Aquí ya no puedes, ¿eh? Dale, rapa Vale, aquí recuperamos fuerza Guardamos Descansamos Ahí está Árbol de habilidades Muy bien, amigo Salir Árbol de habilidades De momento no tengo nada Vale Bueno, al menos es rápido O sea, al menos es fluido Una puerta muy grande No veo nada Increíble Qué guapo Es chulo, pues en ahí La banda sonora de Star Wars Escanea, escanea, escanea Ojo, un calvo Cuidado Bien hecho Seas quien seas Has pasado la prueba que diseñé Y has accedido a la cámara Y a esta grabación Uno de los muchos diarios encriptados Que guardé en el troide Soy el maestro Eno Córdoba Puede que no sepa tu nombre Pero sí tu propósito El destino de la orden Jedi Está en tus manos Este lugar Esta Cámara Es un tema Juan Cuesta Presidente de esta Nuestra comunidad Mientras meditaba aquí La fuerza me mostró Una premonición Era el fin de todo Dentro de la cámara He dejado un holocrón Jedi ¿Holocrón? Contiene una lista de nombres Y ubicaciones de jóvenes Sensibles a la fuerza Más adelante Hallarás el corazón De la cámara Pero También otra prueba Solo puedo confiar Este holocrón A alguien que haya Segurado mi celda Y la comprenda Busca Las tumbas ocultas De los tres sabios Y aprende a percibir Los misterios De la fuerza Como los antiguos Cero ¿Qué dice loco? En este droide Encontrarás Cuanto necesitas Para prosperar En tu viaje Ve al mundo natal De los cepos Ahí Hallarás la paz En el ojo De la tormenta Buena suerte Jedi Mucho de esa máquina Y que la fuerza Te acompañe A ti también Un listado Con gente Que se ve los poderes Supongo que eras tú A quien tenía que conocer Si Madre mía Estamos a to Que sentido tiene Verdad Que se ponga en el suelo Mucho tiempo Sin metas Escondiéndome Eso no es vida No para un Jedi Claro O un droide Que salado tú Escondiéndome Que vecino Ya basta de esconderse Claro que siempre Oye ¿Quieres conocer a unos Amigos míos? Ojo Se atraviesa tú El manto Este Decidnos bloqueado Cefo Vámonos Nuevo objetivo añadido A los mapas Busca tumbas antiguas En Cefo Uso la Mesa En la mantis Ya puedo tener por ahí En mi nave A ver Ya estoy por aquí Mira, mira Sí, ya me puedo ir para allá Ya puedo ir para mi mantis Por cierto Me has dicho que Sube la fuerza Cuando pueda Significa que ya puedo O tengo que conseguir Más puntos de habilidad ¿Te refieres a eso? Tú otra vez Le doy la Z Le doy la Z Ahí no le he dado Ahí sí le he dado Ahí no le he dado Ahí tampoco Volte el tapar cool Ahí sí le he dado Bueno, ese no pensaba Que me voy a enfermar A ver Nah Me deja un poquito así Para que se confiar un poquito Cúrame Ayúdame Esa es Vale Puedes, pero fíjate Cuántos puntos tienes Si te alcanzan No Si te refieres a esto No, todavía me queda ¿Has visto, no? Que me he dejado ahí En plan que me ponga un toque Para que el sapo se confíe Y luego matarlo Nah Humildad Mira el mapa Para ir más rápido Vale, llegaría mucho antes Para ahí, ¿verdad? Sí, 100% Llego mucho antes Para ahí Por aquí Bueno, no sé si es por aquí No mato, ¿no? Bueno Vamos, yo creo que es por aquí ¿No? Uy, va, en la boca, tú Vale No sé yo si era por aquí, la verdad No, estoy todo seguro Que es para aquí ¿Otra vez? O te lo mato Ataca, hola, ataca Eh, hola Lo he esquivado, eh Vale, eso no lo he esquivado No, no, no lo he esquivado La verdad Me voy a engañarte A ver, ¿qué pasa si muero? Cuando mueras Pierdes toda la experiencia Que has ganado ¡No me jodas! ¿Qué mierda? Vale, entonces Morir sí que te... Vale, a ver No había ganado Mucha experiencia Eso creo Hasta ahora te estás gustando el juego De momento sí me está gustando bastante Me está gustando bastante La verdad Vale, a ver ¿Cuándo tenemos? ¡Hala! Pero no me jodas Pero a ver Si yo tenía experiencia Aquí, hijoputa Ah, si lo mato Me lo devuelve Pues vamos a ir Como un hijoputa Joder Yo pensaba que claro Tico, si he guardado con X experiencia Luego me lo devolverá Pero no, no, no No me ha vuelto No hay mierda Hay mierda seca Vale, aquí está este Vamos a hacer un perfect Sí podemos, eh También te digo ¡Epa! Pero si no esquiva Tío, solo esquiva a Z Vale, hace un ataque doble ¡Me ha quitado todo! Vale, nos hemos tirado Por el de la derecha Pensaba gente Con el espacio Esquivaba Pero no, no esquiva Tío Pensaba yo que sí Pero no Vale, nos hemos tirado Por aquel Vamos a ir para allá Los lugares de meditar Son puto guardados Ya, pero si Antes he guardado ahí, ¿no? Y no me he guardado Lo que tenía de experiencia Pues llevaba la mitad ¿Sabes? Vale Voy a partir de nuevo ¡Chaval! Vale, vamos a ir primero Que se lo coma Ah, no Que me quita la experiencia Ah, mira Vale, vale, vale ¿De dónde coño? ¿Apunta? Tiene imbécil Me cago tú Pero no apuntes para allá No, me maté la otra vez Esquipollas la verdad O sea, porque se me cambia Todo el rato Al otro para allá O sea, me estoy ligando con este Decidado y de repente Se pere para el otro Pero igual no es tan bueno El tema de fijar, ¿eh? Porque se me hace eso Todo el rato Me batalla dos veces Y te limpeces, tío Que tú, de verdad Venga Bueno, igualmente Esto es experiencia, gente No pasa nada ¡Quieto, bravo! Ese lo esquiva Pero no esquiva bien igual Es que no esquiva bien, ¿eh? O no lo di bien yo Puede ser Sí, sí que es No, es que es lento esquivando Simplemente Me pienso que soy más rápido De lo que soy, gente Por eso me está pegando una Y te cagas Porque pienso que le doy A la Z en este caso Le doy a esquivar Y esquiva Pero no, es mucho más lento que eso Fallo mío, ¿eh? Fallo mío ¡Es hitero! El lagazo que pega, tú Por cambio de zona Vale, sí Tengo que centrarme más en bloquear Ataquear más a primera este Que se me junte todo el rato La... Que se me cambie la mira Mira tú ¿Dónde va? Vale, los rojos No se pueden esquivar Vale Simplemente era fallo de cámara Bueno, fallo cámara Y por qué no Que buena mierda Ahí tenemos todo, ¿verdad? Ahí tenemos todo Perfecto Vale, ¿por qué se puede ir hacia arriba? Se puede Vale Dice, hagamos todas las películas Y ahora no me saco de la mente A Mando con su serie Mandalorian está muy guapa, ¿eh? Está muy, muy chula Pero para aquí no era No Para aquí no se puede subir La hemos liado Ah, bueno Hemos bajado porque me había matado Y luego... Bueno, tenemos que ir otra vez Ser muy imbécil Sí, somos retrasados Tío Pues tenemos que subir de nuevo E ir por el camino de arriba Eso creo Si me te regenera la salud Sí, pero de momento me da... Ah, bueno, cierto Es verdad Eh... Solo podría ir hacia abajo con eso Ahí, además, lo primero Sí ¿Cada cuánto me da eso? ¿Eso se regenera solo? El tema de... El tema de la vida que me da el bicho En mi robot Eso me lo da solo cada X tiempo O tengo uno Y tengo que recuperar otro ETC Tonto Vale, vamos a mirar mapita Pon que por aquí Espera que me carga el tonto Estoy dando al esquivar, eh No, esquiva es una puta mierda Ah, porque me lo ponen en rojo, caro Muy cagón, tío Viene aquí la cuadrilla de águila A ver Se recupera como tal solo Vale, quiero llegar hasta allí Pero no voy a poder, ¿verdad? No digo mucha pinta Por aquí no creo poder llegar a ningún lado Vale, esto es para ir de arriba Vamos para arriba Vale, tengo que centrarme más, gente En bloquear No estoy acostumbrado nunca a bloquear y tal Así que, pues, me va a costar un poquito Vale, tenemos que llegar... Ah, mira, a mí no hay nave, qué guapa Ah, bueno, no es mi nave, ¿no? Pero como se lo fuera ¿Qué hago con tu padre? Vale, hace ya no puedo ir, ¿verdad? No sé si es por aquí Normalmente podría mirar el mapa, pero bueno Ah, cuando me edito se recupero Vale, gracias Tengo una de arriba Pero entonces yo que tendría otro en la nave Vale, si era... Es para llenar antes Vale No sé si respawnean los bichos Yo entiendo que sí Por lo tanto, me los he cargado antes Y han vuelto a aparecer, así que Confío en mis habilidades, gente Para no morir Un minuto más tarde Que ahora me lo mueres Vale Si esta llega abandonado Vale, por allí se puede ir Si por abajo Hay una salida bloqueada O sea, una entrada bloqueada Vale 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 Recuperando te da el boost del robot Se ve que los cefos Tenían cierto interés En Dathomir Es extraño Que a una cultura tan pacífica Como la suya Le fascinase tanto Un lugar tan Oscuro Oscuro Destino desbloqueado Dathomir Hijo de Hardware Vale Vale Me lo ento ahí Vámonos Medita, medita Que me va a hacer falta Vale Meditamos Y descansamos O sea, primero descansamos Y ahora ¿Qué es que he hecho? No Si no quería hacer eso Y voy a meter habilidad Metemos fuerza Hola, Matri Bienvenido Arbolabilidades Uff Es que lo de la Z Es un coñazo Es que me tendré que cambiar El botón de la Z Te digo Ah, pero que es a la F Hostia, pero Es que la F La F es la F Vale, la fuerza se supone que es esta Ah, la fuerza es este No, me queréis que suba la fuerza Venga, vamos a ir Fuerza, va Aquí Vale Fuerza máxima Tampoco estoy tirando mucho la fuerza ahora Pero entiendo que porque A ver, son animales Fantásticos No, porque son bichillos Sin más Será más rápido que el camino de ida Vale, para arriba a la izquierda La verdad, sí Ojo, estás de aquí tú Eh De aquí un bichillo Eh, pa, eso Pues igual voy a por él, eh Me pierde, eh Me pierde Luego tiene que dar toda la vuelta Me da toda la paja, la verdad Me da la puerta Me va a perder Casi me cae el tiro Me voy a tener que caer igualmente Vamos a por él Espérate, espérate, espérate Bueno, no es igual Muy buena idea, eh Gente, me tengo que cambiar los botones La F es una puta mierda botón Y la Z para esquivar Ya miras tú Como coño esquivo con la Z Voy a hacer mejor una cosita Incidad ¿Qué más? Santiago Solo Un Sin